cáncer buen día bendiciones te habla luz de despierta tarot esta es tu lectura de expareja del mes de agosto del 2024 por favor cáncer piensa en tu persona especial del pasado en tu expareja vamos a responder tres preguntas es bastante rápida esta lectura que siente que piensa y qué va a ser respecto a ti en este agosto así de simple ya sea que tengas o no contacto con esa personita bien recuerda que es colectivo que aplica sol luna y ascendente en cáncer en tu signo empezamos bien va vamos allá toma lo que te resuene cáncer a veces se da el efecto como espejo también te puede servir así velo anda viendo cómo te resuena corazón que siente que siente por ti paje de copas mente que piensa de ti de la situación siete de espadas actuar qué va a ser respecto a ti esta persona la vamos a dejar así tapadita el mes de agosto con contacto y la misma pregunta que va a ser respecto a ti en agosto pero sin contacto es hay dos grupos la misma tercera pregunta te quiero dar primero un aviso en realidad es la bienvenida a este nuevo tarot que voy a ocupar tarot de las brujas es bastante profundo bastante oscuro en el respecto respecto a lo que es misterioso bien así que bueno espero que te guste a mí me encantó por eso me hice de este tarot empezamos paje de copas que siente tu ex por ti cáncer haz de copas vamos a sacar dos cartas más siete de pentáculos la justicia y reina de bastos seguramente esta persona no ha terminado de olvidarte no para nada yo veo cariño todavía en su corazón acá fue muy fuerte la forma en que ustedes empezaron a compenetrarse siento que puede haber sido un enganche a primera vista pero el amor se empezó a generar desde el conocernos desde el contarnos nuestra nuestra vida nuestras historias y durante todo lo que hemos ido pasando juntos se forma un cariño muy grande muy fuerte que todavía está presente dentro del corazón de este ex por ti cáncer ok es grande es grande el tema es que esta persona sabe que tiene que en algún momento por amor propio cortarlo no sabe qué hacer para dejar de quererte no tiene idea pero bueno es como que sabe que eventualmente el tiempo a lo mejor va a ayudar a que esto se termine o incluso otra persona que llegue otro amor a su vida otra ilusión otra otra necesidad de conectar con otra persona entonces es como que dice bueno eventualmente esto se me va a acabar cáncer se va a terminar de diluir dentro de mi mundo emocional pero bueno por el momento todavía no lo logra aún no esta persona tiene bastante orgullo recuerda el tema de lo que es el deseo es como que trata de no recordar los momentos íntimos que ustedes tenían porque obviamente lo moviliza mucho entonces es como que trata de poner mente fría es como que empieza a recordarte en ese en ese aspecto en lo íntimo y es como que metiera su cabeza en un en un en una fuente con cubitos de hielo para no hacerlo por decirlo así se entiende no cáncer la idea ok vamos a ver su mente sus pensamientos tenemos este siete de espadas otros siete ok siete de bastos cuatro de bastos sumo sacerdote y seis de espadas es como que esta persona se preguntara como nos arreglamos para tirar por la borda todo esto genial que tuvimos en potencia es como que repasa y revisa los hechos que hicieron que ustedes se separaran sobre todo los hechos más dolorosos y es como que le cuesta también asumir su culpa porque acá ya sabes que cuando una pareja funciona o se separa las dos partes tienen protagonismo no solamente una quizás una hace algo que la otra le dolió pero es un equipo es un equipo cáncer ok acá no queremos buscar el culpable me dijo me dejó lo le dije no sino que el tema es que se da cuenta no el cien de su participación también en lo que es esta distancia entre ustedes dos esta separación lo sabe sabe que quizás podría haber peleado luchado un poco más por este vínculo podría haberse comprometido mucho más por el vínculo y no lo hizo no lo hizo al cien es como que fue cómoda la postura de esta persona y lo sabe y lo ve y esto te lo muestran a ti tus guías para que te digan si después de todo el tiempo se da cuenta pero no al cien ojo es una mirada un poco evasiva como que dice si yo tuve un poco de participación pero pero cáncer también o sea cáncer hizo esto hizo lo otro que dejó de hacer esto dejó de hacer lo otro ves es como que trata un poco de justificar esta lejanía entre ustedes dos pero el hecho es que sabe que le duele porque sabe que contigo podía haber tenido un súper compromiso porque cáncer cuando tú te comprometes obviamente que tú das todo por ahí esta persona no estaba acostumbrada tanto puede ser puede ser entonces en vez de estar a la altura que hace daña daña ok son configuraciones son formas de ser personalidades pero bueno esta persona todavía te quiere un montón un montón cáncer te lo digo y es como que extraña eso lindo eso genial que pudieron tener sí vamos a ver con esta nueve con esta nueve de bastos o con este nueve de bastos que va a ser respecto a ti primer grupo tengo el lápiz acá porque voy anotando inmediatamente vamos a ver qué va a ser con contacto qué vas a hacer ex de cáncer respecto a cáncer durante agosto nueve de bastos seis de pentáculos haz de bastos caballero de espadas qué curioso ocho de bastos te dije acá que esta persona te quiere mucho que esta persona cuando empieza a acordarse de la parte íntima de ustedes mete la cabeza en un cubito de hielo creo que en este agosto esta persona va a estar como con el deseo muy activo muy a flor de piel y si bien es cierto yo veo acá que hay una gran posibilidad de que este ex tuyo con el que tienes contacto ya tenga pareja o por lo menos esté saliendo con alguien a lo mejor ni siquiera tiene título eso no importa creo que también ese es un elemento para que esta persona al empezar a sentir deseo por ti ande como rabiosa como enojada por la vida ahora puede ser que esta cosa de la energía extra que yo veo o sea tu ex con alguien más capaz que tú ya andes con alguien más también eso lo sabes tú cáncer entonces tu ex también debe pensar que tú andas con alguien más y que estás teniendo cosas íntimas con otra persona y esto puede hacer que se enoje entonces va a estar reactiva la vinculación y no me extrañaría que en vez de acercarse románticamente a ti porque primero anda con alguien no quiere problemas tengan algún tipo de discusión pelea verbal así que acá hay que tratar de no estar reactivos porque es como el pasto cuando está seco cualquier chispita puede hacer acá un incendio un incendio porque hay tanto fuego en su interior que no vas a ver cómo manejarlo y lo más fácil acá es que se filtra a través del enojo porque como no puede darle cabida a través del cáncer de deseo no lo va a hacer no te va a decir eso ya vas a ver algo va a pasar después se van a volver a ordenar las aguas sí pero va a ser ahí como un hecho creo que eso es lo que me está mostrando este mes entonces esto no lo puedo llamar un acercamiento romántico porque es casi instinto que se filtra que se filtra qué curioso una parte de este ex es como que lo impulsa como que quiere lo inclina a estar cerca tuyo se acuerda que anda saliendo con otra persona o empieza a pensar que a lo mejor tú estás saliendo con otra persona y se le pasa y se enoja ves es algo así ahí está la reacción esto reactivo que veo un mensaje para cáncer con contacto con este ex uy tengo la energía de la reconciliación ves esta persona va a estar pensando en eso pero no veo que que lo que lo haga propiamente tal acá te recomiendan a ti abrirte a otras personas ves acá hay algo es como que este ex pensándote a ti con alguien más empieza a reaccionar y se empieza a acordar cuánto te deseaba y se empieza a acordar cuánto te quiere y es como que por eso se enoja por eso se va a poner rabioso y capaz que discutan ustedes es porque inconscientemente hay algo que le está diciendo busca cáncer busca cáncer esto podría explotar quizás el próximo mes no habrá en agosto en bueno te busco ya directamente no doy más pero ahora está como la olla a presión hay como una tensión acá fuerte bueno dejamos hasta ahí vamos al siguiente grupo exactamente la misma pregunta qué va a ser respecto a ti este ex en este caso sin contacto rey de bastos bien rey de bastos qué va a ser respecto a ti este ex caballero de bastos bueno caballero de copas interesante acá hay movimiento sin duda dos de copas y esta persona creo que te va a buscar cáncer y el cuatro de copas ok creo que esta persona va a aparecer y después se va a quedar ahí como cómodamente en el en este trono esperando a ver qué haces tú porque recuerda en este grupo también me aparece esa energía del fuego que va a movilizar mucho a este ex te va a estar deseando y en un impulso y sin meditarlo tanto esto quiere decir que no va con un plan bajo la manga cuando aparezca y te busque sino que es como que tú vas a notar hola cáncer que es de tu vida así en la mejor buena onda si tú sabes que yo te quiero siempre he tenido mucha estima por ti es como que entre broma y broma la verdad va a ir asomándose pero es como que no lo va a no lo va a haber pensado tanto este tema entonces es como que primero quiere ver qué onda cómo estás tú y ahí hasta ahí llegó el plan de esta persona es un poquito inmaduro ¿no? sí podría ser la actitud tiene que ver también con el orgullo ya di el brazo a torcer ya busqué a cáncer ahora veamos qué cáncer no sé es como que quiere ver es como que quiere resguardarse no quiere venir a declararte amor eterno y después tú le cierras la puerta sería demasiado para su orgullo y tampoco quiere solamente decirte quiero ser tu amigo porque capaz que tú todavía podrías dar pie para otra cosa entonces va a estar ahí como observándote qué haces tú así que bueno esto es como una aposta van corriendo y te pasan a ti el balón o el palito y te toca a ti ahora hacer movida como el ajedrez ya hago mi movida aparezco en buena onda tu movimiento te toca cáncer bien así que ojo acá también hay un dato que tengo que decírtelo este ex sobre todo si es signo de agua como tú o de fuego sobre todo no excluyente para los tierra y aire pero sobre todo puede ser que ya tenga también otras opciones en el aire de personas de gente con quien salir te lo dejo ahí para que sepas bien cosa que veas bien qué tiene que decir esta persona porque esta persona es como que viene con todo el fuego todo el deseo todo el impulso si tú le abres la puerta rápidamente acá hay intimidad rápidamente entonces yo te recomendaría y después conversan entonces yo te recomendaría que demos vuelta la fórmula y que quizás frenes un poco conversemos y después ves qué quieres hacer creo que por ahí estaría mejor sí porque hacer las cosas muy apurados a veces es contraproducente ¿sabes? sí así que bueno aparece aparece tu ex cáncer un mensaje para ti te recomiendan a ti porque esta persona aparezca o no tú no dejes de hacer tus actividades tus cosas tus hobbies no 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 dejes de ir a algún lugar que tú quieres ir porque esta persona te dijo que se juntaran justo en ese momento no más no dejes de hacer tus cosas ¿y por qué te dicen esto? porque a lo mejor puede ser que en el pasado tú hayas dejado de hacer algo o de elegir algo porque esta persona estaba o porque quería o no quería hacer esto tú te adaptabas te dicen no más tú disfruta lo que te encanta y listo eso te va a hacer a ti más atractivo románticamente hablando con esta persona cáncer curioso ¿no? bueno dejamos hasta acá te dejo mi instagram en la descripción del video si quieres una lectura privada profunda tan solamente escríbeme al correo que dejo ahí también en la descripción del video te agradezco tu like me ayuda mucho tener más ganas de seguir grabando para ti mes a mes nos vemos cáncer que estés súper bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!